¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Dime si estás sola, déjame la puerta abierta No importa la hora y cuando estemos solo sentirás lo mismo que yo La química no falla cuando somos uno para el otro Vamos a planear la noche, vamos a hacerla romántica Vamos a hacer que la luna sea testigo de nuestros cuerpos en la cama Vamos a disfrutar la noche Como si fuera la última vez Vamos a disfrutar la noche Vamos a hacerla romántica Vamos a hacer que la luna sea testigo de nuestros cuerpos en la cama Vamos a disfrutar la noche Como si fuera la última vez Mami Ay, déjame la puerta abierta Haremos el amor hasta el amanecer Vamos a pasarla bien Pero que bien Cuerpo a cuerpo, piel a piel La luna será testigo Cuando nos mire por la ventana Entregados al placer Entregados al placer Y si te creas Será diferente Como si fuera la última vez Siento lo cariño de tu piel Como si fuera la última vez Ay, llamándome, llamándote Se nos eriza la piel Como si fuera la última vez La humedad de tu cuerpo Ay, yo me deteneré Como si fuera la última vez Vamos a pasar la noche Vamos a hacerla romántica Vamos a hacer que la luna sea testigo de nuestros cuerpos en la cama Vamos a disfrutar la noche Como si fuera la última vez Ay, vamos a planear la noche Vamos a hacerla romántica Vamos a hacer que la luna sea testigo de nuestros cuerpos en la cama Vamos a disfrutar la noche Como si fuera la última vez Como si fuera la última vez I love you